Justo a la hora del café he mirado en Twitter y ha saltado la noticia y he dejado ahí un flocker en marcha. Justo he visto que había dimitido el presidente de Cuchabank, el Mario Fernández. Entonces he aprovechado que estaba abierta aquí la sesión o no, voy a sentarla y bueno, he puesto Cuchabank a seguir y lleva pues que lleva 20 minutos o algo así siguiendo y lo que os decía antes, ha saltado la noticia y el primero que ha salido ahí enseguida era Berría, justo es el tuit que había leído yo, pero enseguida se han empezado a conformar diferentes núcleos, se ha conformado el de Berría, el Correo, el Diario Vasco, lo que decía antes, pero se ha conformado uno muy gordo, muy gordo, muy gordo, comparado con el resto y es el de expansión. Entonces, en este caso sí, es una noticia, una noticia económica y el núcleo relevante, la fuente relevante, expansión. Bueno, pues ya sabemos que si tenemos que vigilar este ámbito es expansión y no el resto de los medios de comunicación el que tenemos que tener fichado. ¿Vale? Casi nos sale como la jugada de la semana pasada y, bueno, está aquí, ¿eh? Yo no puedo proyectar. El word cloud, pues es lo mismo, es muy claro. La presidente Cuchabank, Mario Fernández, dimite. Un montón de palabras más. Es que hace falta, no, hay que desenchufar este. Este desenchufa tu inverdad. Entonces, sale muy claro, ¿no? Y en los rankings, pues el, digamos que el usuario más relevante en este sentido es expansión.com, que le llama a su usuario de Twitter y luego hay un enlace que es el que se ha, digamos, retuiteado o por lo menos se ha movido 26 veces. Seguramente sea el propio enlace de la noticia en expansión. ¿Vale? Pero ya se nos ha hecho una especie de ranking, ahí, pues sí, los retuits han sido expansión 33, Berria 10, Nice 6, EH Bildu 6. Los usuarios más mencionados son expansión.com, el correo, Berria, Diario Vasco, Nice, EH Bildu, ABC Economía y luego diferentes enlaces que son los que se han ido moviendo. Pues serán el enlace de expansión, el del correo, el de Berria, entiendo, y el de Diario Vasco. ¿Vale? Pero de aquí la, digamos, la regla E3 que podemos sacar es temas económicos, expansión. ¿Vale? Es un ejemplo que casi no sale en tiempo real. Bueno, casi no ha salido en tiempo real. ¿Vale? Venga, seguimos con la parte del filtrado y una herramienta, como os he dicho antes, que es feucha, pero graciosa, ¿vale? Es feucha, pero graciosa, que es el Yahoo Pipes. Y aquí lo que indicaba un poco es que no es solo filtrado, ¿vale? Sí que es la fase en la que tenemos que filtrar la información, pero aparte de filtrar, pues nos permite hacer pequeñas cositas más. Tiene un montón de opciones, un montón de opciones que yo no tengo ni idea de para qué valen. Yo no soy ni un experto en Pipes, ni mucho menos. Pero bueno, os voy a poner en la pantalla las cuatro o cinco, no sé, no creo que sean más opciones que nos pueden permitir trabajar bien el concepto del filtrado de las fuentes. ¿Vale? Entonces, voy a seguir la misma dinámica, no hace falta que entréis todos ahora, pero es pipes.yahoo.com, yo tenía ya la cuenta creada, desde aquí se crea el pipe y tengo uno. Os voy a llevar directamente al entorno. Luego si, al final, ya cuando tengamos tiempo, cada uno que se, que intente acceder a la herramienta que quiera, ¿vale? Una que cree el otro día. Bueno, esto es un pipe, ¿vale? Esto es un pipe y este es el entorno de trabajo, por eso decía que es un poco feucho, ¿vale? Bueno, aquí tenemos diferentes, estas son las cajitas que vemos en el entorno de trabajo, ¿vale? Las cajitas que sirven para diferentes cosas, ¿no? Hay un montón de cajitas. De este primer bloque, por ejemplo, de fuentes, estoy utilizando la de FetchFeed, ¿vale? Aquí le he metido un enlace a una URL que se ha generado en un blog sobre temas de educación, ¿vale? Y este es otro. Como veis, puedo tener todas las cajitas que quiera, ¿vale? Diferentes fuentes, diferentes cajitas. Luego tengo herramientas que me permiten convertir, pues, dos feeds, dos contenidos de dos fuentes. Eso se ve muy bien así. Si yo clico en la cajita y se pone naranja, aquí me hace una previsualización. Me está diciendo que llegan, pues, dos, cuatro, seis, ocho más treinta y dos, cuarenta contenidos, me llegan por aquí, ¿vale? De esta caja. De esta caja, pues, me llegan veinticinco contenidos, ¿vale? Ocho más diecisiete, ¿vale? Cuando las junto, las enlazo en esta caja única, pues tengo el total, ¿vale? Tengo todas. Y lo que voy a hacer ahora es filtrarlas, ¿vale? Puedo hacerlo con uno, con dos, con n. Bueno, con n. Tengo cinco unions, pero puedo poner una cajita de union que me lleguen cinco entradas, otra que me lleguen cinco, otra que me en cinco y las tres las junto en otro union y al final vamos haciendo una especie de tubería, que es pipe, en inglés es tubería, en el que, bueno, vamos direccionando la información, ¿vale? Esta es la cajita de union. Me ha juntado las dos entradas. Esa está aquí en operadores, ¿vale? Union. Hay un montón más, pues, tail, count, split, filter, bueno, filter es la que vamos a utilizar ahora, diferentes. Yo siempre utilizo básicamente estas, ¿vale? No hay mucho, no hay mucho más. Hay mucho más, pero a mi entender, con controlar esto es prácticamente suficiente. El filtrado. La cajita de filtrado tiene, bueno, pues, opción de meter todos los filtros que queramos, ¿vale? Pues, dándole al más, podemos ir añadiendo reglas y en este operador, digamos, lo que hacemos es decirle si permitimos o denegamos, ¿vale? O bloqueamos cualquiera de estas condicionantes o que se cumplan todas las condicionantes, ¿vale? Entonces, yo en este caso estoy diciendo que permita pasar, digamos, todos los contenidos en los que en el título o en la descripción me presenten la palabra clave teacher, ¿vale? En este caso son enlaces con fuentes en inglés. Teacher, igual que teacher, puedo utilizar cualquier otra. He utilizado teacher, pues, porque me hace el filtrado y me da unos resultados. Obviamente, en este caso, he buscado el ejemplo, pero, bueno, nos vale para todo, ¿no? ¿Qué más opciones nos da? Bueno, ya veis que en el Union me marca que tengo el 65, ¿vale? Las 8 más 57 y cuando le hago el filtro que ya he mencionado teacher, ya solo tengo 29, ¿vale? 8 más 21. Bueno, ya he hecho un primer filtrado, bueno, un primer filtrado, he hecho el filtrado. Luego tenemos otra cajita que encima me permite ordenar esas entradas. Me las ha mezclado y encima le digo que me las ordene, pues, en diferentes, por diferentes campos o por autor, descripción, bueno, la norma general será, ordenamelo por fecha de publicación y ponme las más nuevas, las primeras, ¿vale? Descendente, ascendente, como queráis. Entonces, de aquí, de tener la primera noticia, teaching is giving, paso a tener overcoming the barriers, ¿vale? Si os fijáis aquí luego, bueno, aquí tenéis ya todos los datos, la fecha de publicación, bueno, pues, coincide que es la más nueva, ¿vale? Por eso decía que no es solo filtrado. ¿Qué más puedo hacer? Una vez que la he ordenado, encima, puedo decidir que solo me pases 5 o 10 o 20. Voy a centrar en las 5 más nuevas, ¿vale? Claro, esto es difícil hacerlo teniendo en cuenta la relevancia el contenido. Si yo publico un contenido muy relevante y detrás, bueno, si me publican un contenido muy relevante y detrás me publican 5 contenidos no tan relevantes, si le he truncado a 5, el sexto que se me va a quedar el importante no me va a llegar, ¿vale? Pero bueno, es una forma también de acotar el número de noticias que me llegan. Si os fijáis, aquí ya solo tengo 5, las 5 más nuevas de estas dos fuentes. Y esto lo que genera, bueno, esto ya es la salida, este pipe output, esta cajita siempre está, ¿vale? Y es, digamos, la que genera la salida. Y es tan sencillo como eso. Si ahora me voy, ya veis que en cada pipe luego tengo la opción de, mira, en este caso, Fits RSS, o mira, ya te ofrecen también el protocolo Json, que ya hay otra serie de aplicaciones también que recibiendo la información en Json, es otro protocolo, pues bueno, se puede también gestionar. Bueno, en esto en Chrome se ve feo, pero esto lo que me genera es la salida de esas 5 noticias, ¿vale? Esto en un inicio es el que os he mostrado antes, el de Dutopía y este es otro pues también sobre temas de 2.0 en el aula. Este también, pues me sirve otra serie de contenidos. He juntado los dos, aquí tengo todos los contenidos, aquí los filtro, aquí los ordeno, aquí le digo que solo me de los 5 últimos y esto es lo que va a salir, ¿vale? Esto es Yahoo Pipes. Bueno, esto y mucho más. Aquí se pueden generar, puedes meter tus cadenas de texto, generar